Lenguetudos, los nietos de Sari Manches. Las Lenguetes Chambretas. La Lenguetud 2016, Paula Miranda. Las 14 candidatas a Reina del Carnaval 2016. Vamos a disfrutar del pregón y el concierto. Señoras y señores. Lo primero que me pasó por la cabeza fue que yo no iba a saber hacer un pregón porque yo soy un desastre. Como ustedes saben, que nada más que sabe decir, lo que se le viene a la boca de manera natural, ¿no? Y que había muchos datos que había que dar. Entonces me convincieron diciendo, bueno, pero tú los datos que tengas que dar, tú los lees y ya está. Y dije, pues, si la gente mía también, la foto del perro y la carroza, y ya llamamos dos, ¿no? Así que eso es. Evidentemente me van a permitir ustedes que me acuerden más que de nada de mi tía. Que recuerde a mi familia, a mis amigos, potasadas, ¿no? Que recuerde esas manzanas. Y evidentemente cuando pienso en aquellos momentos, tengo momentos un poco medio agridulces, ¿no? Porque yo no sé si ustedes lo saben, pero si no lo saben se los digo yo. Bueno. A mí me han dicho que me estire todo. ¡Feliz carnaval! ¡Vamos a la fiesta!